¿Cuáles son las mejores botellas de práctica para hacer flair? Podrás encontrar variedad online, pero la que nunca, pero nunca debes comprar es esta. Puedes identificarla fácilmente por esta línea, la cual es una base que se desprenderá con la primera fuerte caída que sufra. ¿Y cuál recomiendo? Sin duda la original Flerco. Esta es una de las mejores botellas que puedes comprar en internet, y mira que son más duraderas que el Nokia 3310. No sé qué magia tienen estas botellas que hasta con 5 gin tonics en la cabeza pude hacer flair sin que se me cayeran en la calle más transitada de Las Vegas. Y que conste que no practico todos los días como antes. Y esto es solo una recomendación, ya que tu entrenamiento y persistencia te darán el nivel suficiente para tener un flair genial y seguro. Como siempre el mensaje final será, no es la botella, es el bartender. Si te preguntas cómo conseguir la botella Flerco, te voy a dejar un link en la descripción.